Dios es maravilloso, no hay nadie, nadie, nadie que te ame tanto como Dios. A su nombre damos gloria, aleluya, maravilloso eres Dios, aleluya, eres maravilloso, maravilloso, aleluya, grande, grande, grande es nuestro Dios, aleluya. A su nombre damos gloria, aleluya, bendito el Dios de poder, aleluya, bendito el nombre del Señor, aleluya, oh gloria el nombre del Señor, aleluya, deja tus cargas en él, aleluya, y gózate en su presencia, oh el que ha hecho más que bien, aleluya, oh a su nombre damos gloria en esta noche, aleluya. Póngase sobre sus pies, aleluya, y adórenle porque eres bueno, eres real, eres maravilloso, aleluya, nada me podrá faltar el amor. Póngase sobre sus pies, aleluya, y adores gloria, aleluya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.